Dime que te vas, que ya te duele de más Que tal vez alguien mañana ya ocupe mi lugar Sé que quieres, se te nota en el mirar Dime que estos años solo fuimos dos extraños Que no te guste tanto y ni siquiera supiste cómo amar Mis defectos, mi inestabilidad Corre y diles que fingiste Que nunca me quisiste Corre y ya no vuelva a amar Tú no me sumas nada Y dile a tu mamá Que a tu hijo la princesa se le va Dice que soy despitada Distraída y alocada Lo siento si apagé la llama Tus acciones solo la apagaban No fue el tiempo ni el afecto Tú no eras mi complemento Sorry por decirte esto Lo siento Corre y diles que fingiste Que nunca me quisiste Yo tampoco lo hice Oh, corre Y ya no vuelva a amar Tú no me sumas nada Y dile a tu mamá Que a tu hijo la princesa Ya me cansé de tus falsas promesas Me dejaste Me dejaste con la cabeza hueca Sentirá fuerte ahora más Eres pasado No hay vuelta atrás Oh, corre Y diles que fingiste Que nunca me quisiste Corre Yo tampoco lo hice Yo tampoco lo hice Oh, corre Corre Y ya no vuelvo a amar Tú no me sumas nada Y dile a tu mamá Que a tu hijo la princesa Se le va